Este si Queda el tanito morte y dos más Pero son tres, ¿sabes qué? Donde me vean me hacen percha Son dos, ¿y vos? ¡Tres y yo! ¡Ah! ¡Dos y yo! Están en la concha de la lora, ni me vieron Ya, ya me vieron ¡Ah! ¡Mira dónde están! ¿Cómo partiste de dos pájaros a corchazos, papá? Putos Se me pusieron en herera, papá Quedó inmortalizado, papi ¡Quedó inmortalizado! ¡Papá! 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 Gracias.